Somos los reyes la discoteca DJ sube el bajo, pa' que la cosa se ponga pa' Ya tú vuelvo, pa' que la cosa se ponga pa' Que va, sube el bajo, pa' que la cosa se ponga. No, déjensela caer, que la nena tan suelta, oye, ponme una pa' bailarle en la lenta. La música más duro, el bajo que se sienta, hoy nos vamos a fuego, ando con más de 70. Como está grande, no importa con quién ande, no haga que la salgue, que por eso reterrande. Oye, estamos en cuido, bebiendo no me quito, pero tú me gustas y la quiero pasar bien rico. En la lenta, que la nena tan suelta, el bajo que se sienta, 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 el bajo que se sienta. En la lenta, en la nena tan suelta, en la lenta, en la nena tan 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 suelta, porque la cosa se ponga caliente, tan suelta, que allí es uno bajo bajo bajo, tan 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 suelta, porque la cosa se ponga caliente, tan suelta, cuando vamos a fuego ando con su herencia. Sé que la cosa se ponga hasta la muerte. Hoy si nos matamos y reventamos el pincel. Por miedo, el cándalo, la nena que se escucha lo que llevan puesto. La noche está encendida y parece de tu cuerpo. No te llevo, te apagas que nosotros nos amarramos. Mira cómo andamos, no el que acabamos de irnos con Lucía. Y ella casi corriendo por la mía. Y aquí no nos vamos hasta ver la luz del día. Por lo que, otro ritmo en la lenta. Para que la presión se sienta. DJ, 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 DJ metiéndole, metiéndole. Para que la presión se sienta. Metiéndole, metiéndole. Para bailarle en la lenta. Metiéndole en la lenta. Metiéndole en la lenta. Metiéndole, metiéndole. Para bailarle en la lenta. Y nosotros somos los que bajamos. DJ metiéndole mano por tu peces. Soy el grano, somos de meta. Somos los reyes, la discoteca. El piterito por la amenaza. Que la veo en suerte, yo estoy listo. Que no se me quite, te voy un grito. Que se me neve. Que es lo que quiero que te luzcas. Ando con Jifro con Tebruca. Que la veo en suerte, yo estoy listo. Que no se me quite, te voy un grito. Que se me neve. Que es lo que quiero que te luzcas. Ando con Jifro mami abulsa. Mi bolería con tu ritmo en la lenta. Y mi gas se la cae, pa que la presión se asienta. Mi bolería con tu ritmo en la lenta. Y mi gas se la cae pa que la presión se asienta. Ya, I'm big, so I'm big